¡Suscríbete al canal! Ah, si me quedo quieto no me ve ¡Bien! ¿Qué carajo es eso, boludo? Ah, es el muñeco que está re duro Esta pasea, la naranja La naranja se pasea de la sala al comedor No me tiren con cuchillo ¡Tirame la goma! Tenés que ir a buscar la tarjeta amarilla en el almacén Pero si me meto acá me va a agarrar el cocodrilo místico este Mirá que chupapija Fiesta electrónico ¿Dónde mierda está la tarjeta? ¡La puta que lo parió! ¡Dame una de esa, boludo! ¡Dame una de esa que sabe que no te queda un muñeco más! Bien, bien, bien Acá no vine Tengo que ir a la roja a prender la luz ¡Pendeja chupapija! Abrió la puerta y dijo ¡Tosti! Se quedó con ganas de asustarme, chupaberga Tomá la concha de tu madre ¡Bien! ¡Emilia! ¡Emilia! ¿Y ahora? ¿Qué onda? Teníamos que encontrar Antes de que termine el tiempo A todos los monigotes Y tocarles la espalda ¡Aaah! ¿Ya empezamos? ¡Pará, hijo de puta! ¡Ay, ya empezó! Bueno, esto es lo bueno del chat Que ustedes me pueden ir diciendo Más o menos Lo que voy haciendo mal Voy a poner esto así Que se me ve un ping Ahí está Va Retri Uh, vieron todo, boludo Son como cuatro ¡Aaah! ¡Qué onda, amigo! ¿Qué pasa, boludo? ¡No entiendo nada! ¡Qué inano verguero, hijo de puta chupap... ¡Aquí me estaban pies! ¡Están todos, boludo! ¡Qué garcha hay que hacer, boludo! Uno Perfecto Bien, le toco la pelada Dos Ahí está el grandote Que tiene la cabeza quemada Bien Me parece que la cagué con la luna Ahora parece que Will Smith Y me pide un cachetazo, boludo Boludo, ¿pero quién me falta? Me falta el payaso Emily ¿Y quién más? Ahí arranca el tiempo, eh Correr no voy a llegar nunca, boludo Oh, ¿cómo sé dónde están, boludo? Arprendamos una luz Y somos boletas Ahí va Ahí va Bien Me ganó Emily Perfecto Se va a apagar la luz Y empiezo a buscar Ahí se apagó Perfecto Acá hay uno Acá hay uno Perfecto Hay uno en el baño Acá está el enano chupapija Bien Perfecto Dos Acá está la otra Acá está no voy a correr Porque me escucha la chupapija Listo Banfield El enano y la negra quemada El Yosapa estaba re enojado Me va a estar re escondido El Yosapa Estaba re escondido El Yosapa, boludo Me faltaría Emily Que tiene que andar por acá Escondida La cajetuda Oh, ya me perdí, boludo Emily ¿Qué me falta, boludo? Acá está ¿Y ahora quién me queda, boludo? Maxi y Kiki No, pero decime cómo son, boludo Ahí está ¿Y ahora? ¡Vamos, guacho! Voy a tratar de volver a la cocina Porque en la cocina está el pizarrón Que me dice lo que tengo que hacer Pensé que no estaban más, boludo ¿Dónde está la cocina del orto? Acá Chester Marathon Just wait here Ok O sea, no tengo que dejar que me agarre Me encerré como un pelotudo Ok, 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 ok Perfecto Ahí no eché el camino Para dar toda la vuelta, eh ¿Cuánto tiempo que tengo que acabar este pelotudo? ¡Toma, puto! ¿Pero cuántas veces le tengo que ganar a la maratón? No vale, guacho Ya te gané 20 veces Te gané 3, dale Ya fue ¿Y ahora? Hijo de puta La concha de tu madre Hasta que se acabe el tiempo Una más, una más Vamos, vamos Que es la mía esta, eh Doble al revés en la última La concha de mi vieja Pedexone puso No la cagues Y adivina Ahí se cansó Porque el edad no se cansa Pero yo no Porque soy el hombre que no se cansa Doble al revés ahora Al revés Va complicado O sea que ¡No! Me metí al revés Y me cago en Satanás Yo me doy vuelta Pelo la chota Y le digo Vení, vení, vení ¿Querés correr? Le van a tener que hacer una cesárea Para sacar el zapato De la patada en el orto Que le voy a pegar Le van a tener que hacer ¿Lo sabe? Es un enano rollinga puteado Eh, mirá La puta que te parió Hijo de puta Yo sabía Siempre la cago Siempre la cago Porque siempre me agarra al revés Hoy casi la cago Fuerte, boludo ¡Dale, reloj! ¡Marcá las horas, reloj! ¡Me metí mal! ¡Me metí mal! ¡No! La concha de mi madre Nano Perotudo, bernero Toma, coquita Ese enano es peor que mi menstruación Lo odio No, no dice eso, ¿no? ¿Venís al revés? ¿Venís de frente? Bueno, me doy vuelta Entonces cuando venís de frente Venís al revés Y cuando me doy vuelta Corro como siempre Y conozco el camino Nunca podrás con la Natalia Peronista Te podés cansar La concha de tu madre Tomá Tomá Inano, berguero Este es para vos Tengo que volví a la cocina A ver qué hay que hacer acá Y ahora Musical light Stay in the darkness Lo tenés que hacer Entrar en las zonas de luz Para que no te mate De la caja de música Oh, de la puta que lo parió ¿Puedo prender la linterna o no? Me asustó algo Que no sé ni qué era Me acaba de pasar Corriendo un boliviano ¿Cómo es, boludo? Alto miedo de bolita A ver, gorda Lo que tenés que hacer Es entrar en las zonas de luz Para que no te mate El de la caja de música Perfecto Cuando viene el loco corriendo Yo lo puedo iluminar Y se queda quieto Ahí entendí Ahí entendí Tantos años de campear En Warzone funcionaron Voy a correr para encontrar Una habitación Que tenga luz No, no llego, boludo ¡Incoming! ¡Qué carajo, boludo! ¡Torre marija, boludo! Me quedo acá Cuando se apaga la luz Corro hacia la izquierda Y arrancamos por las habitaciones conocidas Dale, fulano Está más bugeado En el pelotudo este Ahí viene, ahí viene ¡Cueque, cueque, cueque! ¡Te voy a regalar un W de 40, pelotudo! ¿A este le regalás Para algún planito Un W de 40? ¡Hola! ¡Se asoma todo, mi mozo! ¡Hola! Oh, acá te la campeo fuerte Uy, esta está re dura De campear, boludo ¡Correte, idiota! No tengo una habitación Con Lume Quiero morir No puede ser, boludo Me falta una habitación No sé dónde está Este es más de suerte Que de habilidad Tal cual Sí, sí Te tienen que tocar Las habitaciones que necesitas Tosti ¡Opa! Me hice un cambio De franco a hijo Flanquito ¡Oh, mirá lo que falta, boludo! Son un millón Que hay que hacer Es re largo al pedo ¡Oh, y la recagué! Adentro ¡Pinomo! Acá hay pocas habitaciones, boludo Dale, boludo Que me toque La habitación Que está prendida ¡Qué ojete, boludo! Que entré de pedo Me tengo que ir allá Acá hay que estar prendida La de ¡No! No está prendida Esta, boludo ¿Esto qué es? Main warehouse No, la recagué El warehouse Es enorme encima, boludo ¡No! Y entré por la de medio ¡Qué manera de cagarla! Me quedo sin piezas, boludo Me quedo sin habitaciones Vamos a cambiar la break room Y después nos vamos para la izquierda Bien, perfecto, perfecto Tengo un baño acá Una pieza al lado Otro baño al lado De acá para la derecha Tengo varias Acá tengo la principal Ahí tengo otro baño también Va, no va Ni un cuarto va, boludo Ahí un baño Con luz, perfecto Voy a volver a pasar Por el mismo camino Para allá y voy a volver Este boliviano este ¿Cuántas son? 79.014, boludo Bien Bien, 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 bien ¡Ah! ¡Live! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de pum! Ok, con Nicky, el payaso y el pendejo ¿Cómo hago? Me recagaron, boludo Si dejo de mirar a la pendeja No puedo correr La velocidad que me dio el warzone a las manos, boludo No tiene nombre ¿Y, loco? ¿Estás jugando, amigo? Voy a estimar Uy, como zafé, boludo La concha de las donas Ya termino, ya termino ¡No! ¿Por qué? ¡La concha de tu madre! La puta que lo parió, boludo Estaba re bien Corrió ese chupo Paverga 20 veces Estaba la pendeja de mierda esta ¡La puta que te parió! El payaso pasó corriendo, boludo Me hizo ¡Qué, qué, qué! En la pija No puedo correr, boludo No sé qué brujería acabo de hacer Pero le tiré una magia, amigo Me la perdonó Me la perdonó Porque me aman ¡Ay, Dios mío! Tres minutos, boludo Casi me muero ¿Y ahora qué mierda hay que hacer? Freezy Tags Catch us if you can Agárranos si puedes Vamos, corre el hijo de puta ¡No lo puedo agarrar! Ya se va, un fiel Me holdea el hijo de puta ¡Mamá! Vení, mamá, vení ¡Vamos, guacho! Te pido, amigo ¡Piden, sí! Muy bien ¿Y ahora? ¿Ellos se esconden o yo me tengo que esconder? ¡Híjole, mi puta! Va a buscar una habitación En donde me puedo esconder Al lado de una impresora Que puede ser esta ¡Muenele! ¡Ay! Y soy un mueble más Me escondí en el peor lugar del mundo Igual, es como que Abrí la puerta Y prendí la luz Y me ves Ese Ese es Emil Que está como renga Pero camina más rápido, boludo ¡Me escondí bien, eh! ¡Estoy re bien escondido acá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamáme esta, pelotuda! Me van a desconectar Por inactividad El enano está como un Fórmula 1 Corre para todo lado Termina más esta noche ¿Cuánto dura, boludo? ¡Dale, Emily, want to play! ¡Dale, Emily! Pensá en el stream La gente se aburre Pensá en el stream ¡Vamos, guacho! Yo le quiero recordar Que yo en realidad Viene a entregar unos sándwiches Encontrá a Emily Tres veces Mientras nosotros te encontramos ¡Ah, estamos todos! ¡Boludo, vienen todos juntos! ¿Alguien sabe las habitaciones En las que puede estar? Acá Remember Where you find her ¡Aa puta que te parió, boludo! No me dejó leer ¿Qué diferente sería el juego Si tuvieras una gallo y la diamati? Olvidate Dice Remember where you find her Each time Cada vez que la encuentro ¡Pero, boludo! Estoy quieto ¡Aquí estaban fiel! ¿A dónde está Emilia, boludo? La concha de Emilia No la encontré ni una vez, boludo O sea, está bien Que esté difícil Pero, boludo No la encontré ni una vez No es que la encontré una vez Y me faltaron un par O dos veces Es imposible La chila de mierda Hija de mil put... Ahí estás La tengo que tocar, ¿no? Copate, Emilia Hacelo por el stream Hay gente viendo Te quieren ver acá Te vienen a ver a vos Aparece, boluda Te debes a tu público Desagradecida de mierda Ahí estás Ahí estás Ahí estás Bien, bien Querida Una más Una más Que la gente te quiere ver acá ¿Qué hace esta pelotura? Tomatela acá Mamá, mamá Mamá me la verga Dale, Emilia La gente está feliz de verte Quiere que esté con vos Vení que la gente te extraña Es una estrella vos acá No te reías La concha de tu madre La concha Emilia, ¿dónde estás? Emilia Emilia, la puta que te parió Emilia, la puta que te parió Emilia Emilia, por Dios Te lo pido, la concha Emilia Aquí estaba un fiel Uy, vinieron todos ¿Qué pasó? No me puedo dar vuelta, boludo Vamos, quedan tres minutos Explotemos los manases ¡Pero pará! Estoy en el retri, hijo de puta No me asusté Tomá, estaba escondida Adelante, amigo Acabo de pausar esa mierda Aquí estaba un fiel Pero no me dan un respiro, boludo Ahí está Bien, vale, vale Bien, bien, bien Qué verga ¿Y ahora? Oh Uy, se está quemando todo Paso por el fuego Chau Retray No, te cagás muy bien Bien, bien, bien Ahí buscaron una salida Ok Por ahí tampoco Ah, los motros se fueron tocorriendo ahora, eh Se cagaron todo, boludo Se prendió el fuego todo Y dijeron, no, acá Hasta acá llegó mi amor Tiraron la de humo, boludo Para allá Y para abajo Para acá Y para abajo Arre Uh, acá también Ah, estamos hasta la verga Ahí va el guacho No lo puedo creer Dolls come to life attack Se prendió fuego todo, amigo Now they think he's crazy too I told them I wasn't crazy I'm not crazy I'm gonna go back to that house I'm gonna figure this out for myself What the fuck Terminamos El Emilia quiere jugar, muchachos El Emilia ha terminado Amazing Bueno, amigos Y esto fue el Emilia Buen tu play Espero que les haya gustado Fue genial Lo pudimos terminar Así que, bueno Ahora síganme en trovo.rae Barra jugando con Natalia Porque vamos a estar jugando el 1 Así lo terminamos Y después lo podemos traer al canal Así que venía a ayudarme a los directos Suscribite acá Jugando con Natalia Y mirate acá La otra lista de reproducción Para ser una persona más feliz Y más copada de la vida Si no, allá arriba Donde dice el coso ese Ahí seguime en trovo Chupapija Te mando un beso de la rosca Muacate Feel the power of Toasty